Buenos días queridos hermanos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Quiero invitarle a compartir un saludo con sus hermanos. Quiero también recordar apagar sus celulares, por favor. Cantamos. Dios nuestro voto, venid y escuchemos su voz. La Pisa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrad la palabra. Venid, parometra verdad. Venid, mandad, cantar la nueva alianza. Dios nos acompaña a venir y escuchemos su voz. La Pisa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrad la esperanza. Venid a la mesa pascual. Venid, hermandad, cantar la nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos a esta Eucaristía, el quinto domingo de la cuaresma, ya acercándonos a los últimos días para celebrar la Pascua y la Semana Santa. Damos también, gracias a Dios, por Julio y su familia que están con nosotros. Tú eres Julio, ¿verdad? Sí. Gracias por venir a acompañarnos en este día. Y también, ¿van a estar el martes de nuevo? Le dejamos saber, Padre. No saben todavía, no sé. ¿Dónde está la señora Alex, Alejandra? ¿Viene el martes o quién viene? Bien, Ave María, pues, les invito a que oremos por todos. El martes ya comenzarán las reuniones del grupo de oración, para que vengan todos los martes después de la Eucaristía a las 7 de la noche. Se comenzará con el Santo Rosario después la reunión. La misa aclara a las 6 y 30, todos los martes. Y todavía no me han dicho de Juan 23 todavía, esperemos que estén listos también para reunirse pronto Juan 23. Hagamos un examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, 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 De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar atentamente la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán, yo soy el Señor. Entonces, les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Me apacienta en verdes pratos. Me conduce a las aguas de reposo y conforma mi alma. Él me guía. Él me guía por la senda de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor. Cada vez. 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 Aunque pases por valles tenebrosos, ningún mal te me dé. stimmt. Porque tú aseguramos que un bar de número. Él me undergoes tantos mal en poder. Los grandes campos de tuidad. Señor, ajá. Nada me falta Tu perfuma con óleo mi cabeza Y desborda mi copa Si la dicha y la gracia me acompaña Por los días de mi vida Viviré en la casa del Señor A través de los días El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Los que viven de forma desordenada Y egoísta No pueden agradar a Dios Pero ustedes Que no llevan esa clase de vida Sino una vida conforme al Espíritu Puesto que el Espíritu de Dios Habita verdaderamente en ustedes Quien no tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo En cambio Si Cristo vive en ustedes Aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte A causa del pecado Su Espíritu Vive a causa De la actividad salvadora de Dios Si el Espíritu del Padre Que resucitó a Jesús De entre los muertos Habita en ustedes Entonces el Padre Que resucitó a Jesús De entre los muertos También les dará vida A sus cuerpos mortales Por obra de su Espíritu Que habita en ustedes Palabra de Dios Tu Palabra Me llena Me llena Señor Tu Palabra Me llena Me llena Me llena Y llena Me llena El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo Al oír esto, Jesús dijo Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo Se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba Después dijo a sus discípulos Vayamos otra vez a Judea Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro Apenas oyó Marta que Jesús llegaba Salió a su encuentro, pero María se quedó en casa Le dijo Marta a Jesús Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas Jesús le dijo, tu hermano resucitará Marta respondió Ya sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá Para siempre ¿Crees tú esto? Ella le contestó Sí, Señor Creo que firmemente que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que tenía que venir al mundo Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron Ven, Señor, y lo verás Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban ¿De veras cuánto lo amaba? Algunos decían ¿No podía este que abrió los ojos del ciego de nacimiento Hacer que Lázaro no muriera? Jesús profundamente conmovido todavía Se detuvo ante el sepulcro Que era una cueva Sellada con una loza Entonces dijo Jesús Quita en la loza Pero Marta, la hermana del que había muerto Le replicó Señor, ya huele mal Porque lleva cuatro días Y le dijo Jesús No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra Jesús levantó los ojos a lo alto Y dijo Padre, te doy gracias Porque me has escuchado Yo ya sabía que tú siempre me escuchas Pero lo he dicho A causa de esta muchedumbre Que me rodea Para que crean que tú me has enviado Luego gritó con voz potente Lázaro, sal de allí Y salió el muerto Atados en vendas Las manos y los pies Y la cara envuelta En un sudario Jesús les dijo Desátenlo Para que pueda andar Muchos de los judíos Que habían ido a casa De Marta y María Al ver lo que había hecho Jesús Crecieron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tengan todos muy buenas tardes ¿Cómo se encuentran en este día? ¿No les gusta la lluvia? ¿Sí? Hay que darle gracias a Dios Por todo lo que nos regala Así sea lluvia o no sea lluvia Pero estamos contentos De que están aquí Acompañándonos en este Quinto domingo de la cuaresma Y ya muy pronto Estaremos celebrando ¿Qué es el próximo domingo? ¿Alguien sabe? Ay, todos lo saben ya Que bueno Celebraremos el próximo domingo El domingo de Ramos Y la Semana Santa Que comienza con esa gran fiesta Recordemos todavía Que hay oportunidades Para todavía cambiar Para todavía transformarnos La semana pasada Una persona se confesó Y dijo Padre Recuerde Todo lo bonito Que usted ha hecho En esta Semana Santa En esta cuaresma Pero no he hecho Lo que debía de hacer ¿Y nos quedan ya cuántos Para hacer algo bueno? ¿Cuántos días? Una semana Una semana es mucho tiempo ¿Verdad que sí o no? ¿Cuántas horas trae una semana? Multipliquemos siete por veinticuatro ¿Alguien sabe multiplicar bien? ¡Wow! ¿Usted los multiplicó así De memoria de una? Cientos sesenta y ocho horas Es mucho tiempo Si una hora es mucho tiempo Que están aquí una hora Conmigo en la iglesia Todos los domingos ¿Verdad? ¿Qué no será? ¿Cuántas? Cientos sesenta y ocho Qué bendición Bueno Ahí les queda la tarea Para hacerle algo Para el Señor No importa el tiempo No importa la cantidad Lo importante es que hagamos Algo bonito Para el Señor Y una de esas cosas Que hacemos en el tiempo De la cuaresma Es la confesión La confesión se ofrece Todos los tres veces a la semana Aquí en la parroquia Qué bonito Tenemos confesión Tenemos confesión en los martes Después de la misa de español A las siete de la noche Tenemos los viernes en la mañana Después del viacrucis Y si no puede por la mañana O por la noche Tenemos por la tarde A las tres de la tarde Todos los sábados Así que tres veces en la semana Y si no pueden en esos tres veces en la semana ¿Qué puede hacer? Llamarme a la oficina Y con mucho gusto Les estaré escuchando Para el sacramento de la reconciliación Y también esta semana Comenzando mañana Vamos a tener confesiones Todos los días A las ocho y treinta Así que si no vamos a confesar Es porque no queremos ir ¿No? Oportunidades tenemos más de la cuenta Vamos a tener todos los días Comenzando mañana Ocho y treinta Después de la misa de ocho Y todos los días Hasta el miércoles De Semana Santa Que es ese miércoles que viene O sea Toda esta semana Hasta el miércoles del mediodía De la otra semana Así que estamos todos invitados A reflexionar A convertirnos en el Señor A cambio de vida Que seamos mejores cristianos ¿Qué bueno sería que todo el mundo dijera La comunidad de Santa María de los Lagos Son un grupo de santos? ¿No le gustaría que todo el mundo dijera eso De Santa María? ¿No quieren que digan eso? Ay, entonces no responden ¿Quieren o no quieren? Ah, claro que sí ¿Y qué tenemos que hacer para ser santos? Ahí va a ser la pregunta ¿Me puedo homerar cinco horas Explicándole Cómo ser santos? ¿Les explico cómo ser santos Por cinco horas más? Ay, eso es mucho tiempo Padre No, sí Para ser santos Tenemos que vivir En la gracia de Dios La única cosa Vivir en la gracia de Dios Ay, pero eso es tan difícil Padre Porque el justo Peca siete veces al día Sí Si el justo Peca siete veces al día ¿Qué hace el justo? Se vuelve a confesar Pero no confesarse De los mismos pecados Claro Hay gente que le quita tiempo A sacerdote muchas veces No me quitan el tiempo Yo Feliz Confesando Claro Pero vienen a confesar Y dicen Padre Me acuerdo De lo mismo De la semana pasada Y entonces vienen A confesar el mismo pecado De hace ocho días Y de hace ocho días Y de hace ocho días Eso quiere decir Que en tu corazón Faltó algo esencial Del sacramento ¿Qué es lo que tiene que hacer Una persona Para tener una buena confesión? Hay cuatro elementos Pero uno de ellos es La contrición La contrición Si una persona No tiene Esa contrición Que quiere decir Estás apenado O apenada De tus Dolores De tus pecados Y quieres Con la gracia de Dios No volver a cometer Ese pecado Y por eso Vienen las otras partes Que es el Examinación de conciencia Primero que todo ¿Cómo se examina La conciencia? Hay padres Que yo no cometo Ningún pecado Bendito sea el Señor Que usted no cometa Ningún pecado Pero vaya Al libro Del éxodo En el capítulo 20 Versículo 1 ¿Alguien sabe Que hay en ese capítulo 20 Del éxodo? 20 Ah, claro Los 10 mandamientos Y si empiezas Con el primero Que es amar a Dios Sobre todas las cosas Yo creo que Si hemos pecado Porque ponemos El trabajo De por medio Ponemos la familia De por medio Ponemos que Más de por medio El carro De por medio Los domingos Hay personas Bueno, eso pasaba En mi parroca anterior Que todos los domingos Se dedicaban A limpiar el carro A enserarlo A enserarlo A sobarlo Todo el día Y decía una señora Y decía una señora De la iglesia Ay, padre Yo estoy rezando Para que mi esposo En vez de sobar El carro Me venga a sobar A mí de vez en cuando Es cierto Muchos Tenemos ya el domingo Listo ¿Para qué? Para limpiar el carro O para limpiar la casa O para ir al mercado Que está lleno Lleno el mercado Pero la iglesia No está llena ¿Por qué? Porque nos da miedo Ir a la iglesia Pero si podemos ir ¿A dónde? Al supermercado Shopping Los moles Están llenos Yo el otro día Pasé por allá Por una sierra Me sorprendí Salí a la carrera A él mismo Y dije No, yo no me voy a quedar aquí Tanta gente No cabe uno Y la fila para pagar Es increíble ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos nuestras Prioridades En el lugar Equivocado Primero que todo Bueno, si sigo con nosotros Nueve mandamientos Yo creo que vamos a estar aquí Todo el día Pero usted Si no tiene pecado Vaya Éxodo Capítulo 20 Y lea los 10 mandamientos No los lea Medítelos Y apunte Apunte en un papelito Por qué usted Dejó de amar a Dios Sobre todas las cosas Y el segundo ¿Cuál es? No jurar En vano En nombre de Dios Muchas veces juramos En vano En nombre de Dios Y los americanos Lo hacen cada rato Cuando dicen la palabra Oh mi Dios ¿No? Eso es usar el nombre En vano de Dios Y nosotros también Lo usamos Y eso es usar el nombre No tenemos que usar El nombre de Dios En vano O para profanarlo O lo demás Sigo con el tercero ¿Se le acuerda Las personas Ver por la televisión En la Santa Eucaristía? Pero yo creo que muy pronto Se va a quitar eso Ojalá que pronto Para que podamos Extender a todo el mundo La iglesia Aquí Y si no en el salón social También Pero es santificar Las fiestas La fiesta del Señor El sábado El sábado En el pasado Antiguamente en el pueblo El sábado Y no en el salón social Cuando nosotros Cuando nosotros Vemos que Cristo resucitó Se cambia El sábado ¿Por qué? Por el domingo Y es para que le expliquen A sus amigos Que no son católicos O que se cambiaron De iglesia O que van a otra Denominación No hay problema Dele gracias a Dios Que a menos van a la iglesia Les dice Nosotros no celebramos El sábado Porque no somos No estamos En la ley de Moisés ¿Qué celebramos nosotros? La resurrección Y eso Por eso estamos Celebrando la resurrección Todos los domingos Venimos a la Eucaristía A celebrar la resurrección Sigo con los otros mandamientos Hoy hay que parar Para uno más Eso no habrá mi homilía Para que sepan El Señor me está llevando Por ahí No sé por qué Vamos a parar ahí Porque yo sé que Si meditamos Cada mandamiento Hablemos de honrar A Padre y Madre El cuarto Ah es que está como muy bueno La homilía Padre Siga por ahí Honremos A nuestros padres Y a nuestras madres Muchos de ustedes Tienen sus padres En sus países de origen En México En Colombia En cualquier otra parte Y muchas veces honrarlo No es mandarle dinero Cada mes Cuando lo pida ¿No? Ay mi hijo del alma Menos mal que me llamó Necesito Cien dólares Para mercar Para ir a la tienda Y nosotros vamos Rápidamente Y enviamos Los cien dólares ¿Usted cree que eso es Honrar al padre Y a la madre? Si en parte Claro Y háganlo por favor No lo dejen de hacer Si usted está ayudando A sus parientes A su mamá A su papá En su país Es muy bonito Háganlo Porque es algo Digno de ustedes Que al menos Tenemos cien dólares Aquí para poderlo enviar O lo que ustedes Le manden cada mes Pero honrar al padre Y a la madre Es obedecerlos Cuando le dice Hijo mío No te vayas Por ese camino O esa amistad No te conviene Esa novia que tienes Te quita toda la plata Y la llevas A comer todos los días A restaurantes finos Y de ahí Te dejas sin un centavo Al final del día Y no escuchamos Ah mira doña Claudia Allí creo que es una de ellas Dice el marido Entonces no escuchamos Lo que el papá La mamá nos dice Y entonces seguimos Por ese camino Y terminamos arruinados Y que pasó Se fue con otro Cuando se acabó la plata La otra busca Otro que tenga plata No les ha pasado por ahí Les cuento historias Yo sé de muchas historias Por ahí Hasta casados No solo con novias Casadas Las mujeres casadas Muchas veces también Exigen demasiado Exigen que los maridos Le cocinen día y noche O es al revés Honrar a padre Y a madre Es obedecer Seguir El camino Si un padre de familia Te dice algo Obedézcalo Eso es honrarlo Obedecerle Al papá A la mamá Desde pequeñito Nos decían Todas las cosas buenas Que teníamos que hacer Limpiarnos los dientes Lavarnos los dientes Limpiar la casa Limpiar el cuarto ¿Usted lo limpió El cuarto? Mira Vamos allá A la familia Mancilla Que siempre son El plato favorito Del padre Mira Leonardo limpió El cuarto Esta mañana La mamá La mamá Se queda callada Y Rocío Lo limpió También La mamá No dice Ni una palabra Mira Y todos los días Los padres No recuerdan Recuerden De limpiar el cuarto ¿Usted ilustró Los zapatos? Los puso Betún ¿No? A nosotros nos obligaban Todo el tiempo A imbetunar los zapatos Si nosotros teníamos Zapatos sucios Había que limpiarlos Y imbetunarlos Antes de salir De la casa Cosas bonitas Que no recuerden Ahora lo tenemos Que hacer Yo tenía un par De zapatos Anoche Me puse a arreglar El jardín Esta semana Con Don Ángel Y los tenía Llenos de tierra Y en pereza Los dejé a un lado Me puse otros nuevos ¿No? Pero voy a limpiar hoy Porque hay que salir Presentables Si la camisa Está manchada No salgan Con la camisa manchada Hay que estar Presentados Bien presentados No como dicen En Puerto Rico Presentados Alguien que es Muy abusador ¿Verdad? Presentado ¿No? Es que hay que hablar Aquí en todos los idiomas ¿No? Tenemos que tener cuidado Sigo con el quinto mandamiento No paramos ahí ¿Paro ya? María ¿Usted qué dice? ¿Sigo? No matar No matar Se mata solamente Con una pistola O con un cuchillo Con la lengua La lengua La lengua nos ayuda mucho A matar La fama de los demás Las buenas cosas De los demás Hay Vía por allá A doña tal Con don tal Y ambos son casados No le parece eso Mal decirlo ¿Qué importa Que esté el tal Con la doña tal? Si salen Es porque tienen Algo pendiente O que tienen que hacer Pero entonces Pasamos O por teléfono Mira lo que pasó Mira lo que vi Y entonces empezamos Nosotros a quitarle La buena fama A los demás Eso es matar Matar la buena fama No solamente Se mata físicamente El aborto También Es matar El aborto Todas las cosas Que los ancianos Porque ya no son productivos Hay que matarlos Y lo que le llaman aquí En muchas partes El matarlos Por misericordia Eso no es misericordia Y en muchos países Existe Si usted quiere morir Porque ya está muy viejito Muy viejita Y tiene Ya cáncer Lo demás Y va a morir En dos o tres meses Ah pues adelantémosle El tiempo Que nos pongan aquí Una vacuna Y adiós O una inyección Y es Hay que tener cuidado Y existe En muchos países Y existe En este país Cuando los ancianos Le llaman Ese lugar Hospicio Tenemos un sacerdote Nuestro Que es muy querido Ustedes lo han visto El padre Julián Voy a mencionarlo Porque es verídico Y aquí está Un testigo El padre Julián Se puso muy malito Hace varios años Como hace como tres años Cuando yo terminé Mi trabajo En la parroquia De Santa Clara Y vine a esta parroquia Se puso muy mal Deprimidito Y entonces Como él no tenía pariente Ni nada Eso tenía un señor Que lo ayudaba Lo pusieron Y que en auspicio Hospice Para si no saben Lo que es la palabra Auspicio En español En español En inglés Es hospice Lo pusieron Que quiere decir Que en el auspicio Usted firma documentos Donde Entrega Su vida A un grupo De médicos Y enfermeras Imagínense ustedes Y entonces Empiezan a jugar Con la persona Y le quitan La comida Le inyectan Yo no sé qué La familia Se enteró De Venezuela Que son venezolanos O vienen en Venezuela El padre Es nacido en Colombia Pero se fue a vivir En Venezuela Y entonces Llegan A A Deltona Y el padre Como ya había firmado Todos sus documentos Ya tenían que seguir Lo que el padre Había hecho Y dije No, no, no El sobrino Y la hermana Rompieron todos Sus documentos Y empezaron Ellas mismas Ellos mismos A ayudarle Y ahora Está viniendo A la misa Cuando yo no estoy aquí Lo han visto La otra vez Que yo estaba En Colombia Y Dios mediante Vendrá también Después de la Pascua A ayudarnos también Y son cosas Que lo hacemos Sin pensar Si una persona Ya no tiene un pariente Un ser querido Dice Ah, pues entonces Pongámoslo En un centro Para que allí Lo terminen De matar Y lo hacen En todas partes Cada rato Me llaman a mí A este hospital A un auspicio Que hay en Tavares A mí me da mucha lástima Porque esos viejos Son ahí tirados Solitos Y la familia No están Siempre pregunto Por la familia No están Ah, está en New Jersey Está por allá Pero solo vienen Después de la muerte A reclamar La herencia Así me lo dicen Claramente No van a estar aquí Después de que la señora Muera en tres días Que va a morir Y ya le tienen Hasta el día programado Y vienen a morir Y vienen a morir Solos Mueren solos En estos lugares No estoy criticando Lo que están haciendo Estos centros Por favor Pero si ellos Están haciendo Lo que le llaman En inglés Mercy killing Eso no está correcto Tenemos que Defender la vida En todo momento No matar El aborto No cuidar A los enfermos No cuidar A los que están En nuestras casas Cualquier limitación Física A lo demás Y ahí sigamos Todos Con el sexto mandamiento Y vamos en cual En el sexto Seguimos con el sexto Ay ni me digas Ese tan fuerte Dios mío bendito El adulterio Pasa en muchas partes Recuerdo un caso En la parroquia De San John Villani Estuvimos Estuve cazando A una parejita Muy buena Persona Esta pareja Se recién cazaban Y muy contentos Se casaron Y al otro día Se iban para París A la luna de miel Tan triste Que en la misma noche De boda Llegaron a París Llegaron todo lo demás Y en vez de empezar Pues La noche De miel O la luna de miel Empezaron La luna de hiel Se enteró la señora Que el esposo Tenía una novia Y se estaban Comunicando Todo el tiempo Por texto O lo que sea Y esa noche Se enteró ella Y se acabó El matrimonio A los 20 días Que llegaron A los 8 días Inmediatamente Firmamos los papeles De anulación Le dieron a la señora La anulación Porque No se consumó El matrimonio Y el señor Estaba Siéndole infiel Nos pasa muchas veces Y así sigamos No quiero mencionar Más casos Porque hay muchos En nuestra comunidad Cualquier otro caso Que existan El adulterio Es no serle fiel Al esposo O a la esposa Y tener otras Cosas por ahí Pero bueno Ya cada uno Tiene que examinar Su conciencia El octavo Vamos en el octavo ya ¿Cuál es el octavo? A ver ¿Alguien se acuerda Del octavo? Ay No robarás No solamente Con el Dinero No solamente Con el tiempo Del trabajo Hay personas Que trabajan Y se guardan Media hora Del trabajo Ah pero es que Esos patrones Tienen mucho dinero Y se van media hora Antes y ponchan El teléfono Lo que sea Desde afuera Ahora todo se hace Por internet Entonces Se va la señora O el señor Ah sí como Mi patrón no está allá Por internet Poncha Y se roban Media hora O una hora Lo que sea No eso es robar Oh este lápiz Que no lo usan En el En el trabajo Me lo puedo Yo necesito Para mi niño Que va a la escuela Eso es robar Cualquier cosa Que tú cojas Que no es tuya O que no te pertenece Eso es robar Hay que tener cuidado Muchas veces No lo confesamos De la manera Que queremos confesar Oh pero es una mentirita Blanca Una mentirita roja No hay mentirita Ni negra Ni blanca Ni rojas Una mentira Es mentira ¿A qué hora saliste Del trabajo? A las 7 Y salió a las 6 Porque de 6 a 7 Se fue para la tienda Pero para que no Lo regañaran Las esposas Dicen No a las 7 Pues estás mintiendo Dile la verdad Salí a las 6 De la tarde Y me fui para la tienda Y me gasté Todo lo que había En la cuenta del banco ¿Qué tal decir la mentira? Es peor una mentira Porque una mentira Lleva a otra Si uno dice Ay pero esto pasó Y vamos cambiando Cambiando No hay mentiras Ni blancas Ni negras Ni rojas Todas son mentiras Y no se hagan las mentiras ¿No? El matrimonio Muchas veces Se rompen los matrimonios Por la falta De fidelidad Y de decir la verdad No tengamos miedo De decir la verdad El siguiente El octavo Ya pasamos por el octavo Por el noveno No desear Las cosas Del prójimo Ay 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 Muchas veces Vemos a alguien Manejando un carro Del año Ay que carro Tan bonito ¿Cuándo será Que yo puedo Tener uno así? Pero no Hay que mirarlo Pero no desearlo Cuando lo deseas Y matas por eso Y luchas por eso Y ahora En muchos países nuestros En Colombia Y en México Con la cuestión Del narcotráfico Todo lo demás Eso es triste La ambición Desear las cosas De los demás Las cosas Que no nos pertenecen Eso es Está malo Y el último Para no hablar más ¿Cuál es el último? A ver Si alguien se acuerda Digo que ni nos acordamos Del último mandamiento ¿Diga? No le oigo No, pero no Para el Padre Madre Era el cuarto Bueno, de todas maneras El último Tiene que ver Con la ley de Dios Obremos para que todos Seamos fieles No deseemos La mujer del prójimo No desear las cosas ajenas Y poder siempre Vivir como hijos de Dios Iba a hablar De otra cosa Pero el Señor Me mandó por ese camino De los diez mandamientos Y de las confesiones Yo creo que es muy importante Que nuestra comunidad Evalúe la forma En que estamos viviendo Nuestra vida Para que empecemos Nuevamente con el Señor Cuando hablamos de la vida Resucitar a Lázaro Y la vida cristiana Todos nosotros sabemos Que solamente Experimentamos la gracia divina A través De nuestra confesión La confesión Nos devuelve El estado de gracia Nos aumenta La gracia santificante Si no hay ningún pecado Y nos ayuda A ser santos Si la pregunta De ustedes es ¿Cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo nosotros Todos podemos ser santos? La respuesta Es muy clara Las digo nuevamente Estar en Gracia de Dios Vivir en gracia de Dios Ay padre Pero ¿Quién puede? San Juan Pablo II Lo pudo hacer Ahora es un santo Santa Teresa de Calcuta Lo pudo hacer Es una santa Y sigan por ahí Los que hemos visto Últimamente Nuestras familias Nuestros tíos Abuelos Abuelas Nuestras madres Todos nosotros Podemos seguir Sus ejemplos Porque es de la gracia Que Dios nos regala Que podemos ser santos Si vivimos En la gracia de Dios Amén Nos ponemos de pie Para continuar Con esta santa Eucaristía Ustedes hermanos Y hermanas Creen en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra Si creen Creen en Jesucristo Su único hijo Nuestro señor Que nació de Santa María La Virgen Que vino a este mundo Murió por nosotros Cristo nuestro señor Amén Amén Ofrezcamos nuestras oraciones A nuestro Dios Que nos llama A ser su pueblo Para que Cristo Forme cada vez más A sus diáconos Sacerdotes Y obispos A su imagen Y espíritu Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Para que el Señor Enseñe A todas las naciones Y pueblos Desde el más pequeño Hasta el más grande A conocer su amor Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Para que el Espíritu Santo Limpie nuestros corazones Y nos dé espíritu firme Para las últimas semanas De nuestro viaje de cuaresma Roguemos al Señor Te rogamos Para que todos los que han muerto Puedan experimentar pronto Vida eterna En la gloria del cielo Roguemos al Señor Te rogamos Por las intenciones que tenemos En el silencio de nuestro corazón Y por nuestros parientes Y amigos Que han fallecido Recientemente Más por los que nos han pedido Oración Salustia González En acción de gracias Por San Benito Abad Y Los Ángeles Y por María Guadalupe Ramírez Roguemos al Señor Te rogamos Dios Dios del cielo Y la tierra En tu misericordia Escucha y contesta Nuestras oraciones Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Les recordamos Que nuestra ofrenda de hoy Para la iglesia Tenemos dos colectas La primera Para pagar Las cuentas de la parroquia Y la segunda Para las flores Que vamos a utilizar Durante la Pascua Espero que todos Nos colaboren Para poder tener La iglesia muy bonita Para la Pascua ¿Quieren que esté bonita La iglesia para la Pascua? Claro Vamos a orar todos La segunda ofrenda Será para poder obtener Las flores Que necesitamos Para la Pascua Gracias por su cooperación Se pueden sentar Amé un nuevo corazón Señor Un corazón Para alabarte Un corazón Para servirte Yo quiero un nuevo Corazón Señor Dame un nuevo Corazón Un corazón Para alabarte Un corazón Para servirte Quiero un nuevo Corazón Mi amor Como el cristal Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón Un corazón Que sea Como el Tudo Señor Lito Como el cristal Un corazón Dulce Como la miel Un corazón Un corazón Lo que sea Como el tuyo Señor Un corazón Orar hermanos y hermanas Para que esta ofrenda De pan y vino Sea siempre agradable A Dios Nuestro Padre Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para su bien Y de toda su santa iglesia Te rogamos Te rogamos Señor Dios nuestro Que escuche nuestras oraciones Y conceda a tus siervos En quienes infundiste la sabiduría De la fe cristiana Quedar purificados por la eficacia De este sacrificio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Es salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque el Como verdadero hombre Lloró la muerte De su amigo Lázaro Y como Dios Eterno Lo hizo salir Vivo del sepulcro El mismo Compadecido De todos los hombres Por medio De sus sacramentos Nos conduce A una vida nueva Por eso Los coros De los ángeles Eternamente Con júbilo Te adoran Y también nosotros Unimos a ellos Nuestras voces Cuando humildemente Cantamos Tu alabanza Santo es el Señor Mi Dios Hijo de alabanza A él El poder De honor y la gloria Tanto es el Señor Mi Dios Hijo de alabanza A él El poder De honor y la gloria Hijo de alabanza Hijo de alabanza Hijo de alabanza Los cantamos Cantamos para ti Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana 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 Oh Señor Santo eres de verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, a cada la cena tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro bispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén, 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 amén. Fíjense la recomendación del Salvador, y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que digas a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad de tu reino, tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. La paz del Señor, la paz. ¡Cordero de Dios, equitas! ¡Cordero de Dios, equitas! ¡El pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios, equitas! ¡Cordero de Dios, equitas! ¡Gracias! La paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Señor, o Señor, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos. Te rogamos Dios Todopoderoso que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. El que reina por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos a alguien aquí por primera vez en la parroquia para darle la bienvenida. Algún visitante. Creo que hay un niño por allá recién nacido que nos trajeron hoy. ¿Primera vez que viene el niño a la iglesia? ¿Su niño? ¿Detrás de usted? ¿Primera vez? Ya han venido con el bebé. ¿Qué alegría verlos acá con nosotros? ¿Alguien cumpleaños esta semana o este día? ¿Cumpleañeros? ¿Ninguno? Por allá. Ah, mire el amigo grandote. ¿La niña? Ah, bueno. Dios te bendiga, amiguita. Suerte. Un aplauso para ella. ¡Qué bueno! Y aniversario de bodas por ahí. ¿Alguno aniversario pendiente? Ninguno. Bueno, gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Recordemos que este martes tenemos la Eucaristía de las 6 y 30, seguida del Rosario y del Grupo de Oración y Confesiones. Todos los martes tendremos ya, Dios mediante, el Grupo de Oración nuevamente, para que vengamos a la iglesia y empecemos a reintegrarnos. No nos podemos quedar por allá fríos o tibios. ¿Quién quiere estar tibio o frío? ¿Peor estar tibio o peor estar frío? No, peor estar frío. Dice el Señor que está tibio, que estoy a punto de arrojarte de mi boca. Está en la Palabra del Señor, pueden leerlo. Es preferible una persona o fría o caliente totalmente, ¿no? O sea, llena del Espíritu Santo. Pero tenemos que empezar nuevamente a calentar motores, como decimos nosotros en Colombia. Calentar motores quiere decir avisparnos para volver de nuevo a la iglesia y reintegrarnos en los grupos que pertenecíamos antes de la pandemia. Dios mediante también, el Grupo Juan 23 se va a estar reuniendo muy pronto. Cuando me den la fecha, estamos esperando que nos digan sobre los seguros que ellos tienen que obtener para poder reunirse. Pero creo que es lo único que falta, ¿verdad? Dar el ok. Y muy pronto les anunciaremos la reunión del Grupo de Oración. Del Grupo de Oración el martes y el Grupo de Juan 23 muy pronto. También démosle gracias a Dios por Julio y su familia que están con nosotros. Son amigas, la señora de... Esposa e hija. Ay, viene la familia, un aplauso pues, gracias. ¿Y quieren volver aquí o quieren volver o no van a volver más, solamente hoy? Cuando haga falta. Si no nos quieren, nos regresamos. Ah, sí, claro. Cuando les demos les daremos con mucho cariño. Gracias por acompañarnos. Sí, de verdad que fue una celebración muy bonita. ¿Les gustó la música con ellos? Qué bendición, ¿verdad? Gracias al Señor. Ustedes trabajan en Winter Garden, me parece, ¿no? Sí, en Winter Garden. Sí. Ah, bueno, no tan lejos de acá, ¿verdad? Pero bienvenido siempre a Santa María de los Nacos. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y las acompañe por siempre. Amén. Vayamos en paz a amar y a servir al Señor. Demos gracias al Señor. Voy a leer el capítulo 20 del Éxodo. ¿Qué se los va a leer? Éxodo capítulo 20, los de mandamiento, recordemos que son la materia de confesión casi siempre. ¿Y ustedes qué nos van a despedir? ¿Con qué nos van a despedir hoy? A ver. Guarallito. ¿Qué canción? Vamos a irnos con el Evangelio. Ágale pues. Ya. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Como ladrón de la noche. Como ladrón de la noche. Así será la venida.